...leyes que seguramente tienen que ver con el proceso, pero como tal, esta legislación es de autoría oficial, no hace parte de compromisos. En el momento que llegue la discusión, obviamente las FARC expresará su opinión. La mesa la concebimos como soberana. La mesa debe encontrar las salidas políticas y jurídicas para la paz en Colombia. ¿Una de esas salidas sería una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Qué piensa la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente para culminar los acuerdos? Después de la que habló al principio ya. Por favor. Bueno, Patricia Uribe de Noticias Uno, La Red Independiente. Ustedes han opuesto, pues, hablando de sus presos políticos que tienen que estar en Colombia, no hay extradición. ¿Usted ha contemplado la posibilidad de que Simón Trinidad entrara a participar, digamos, o como becero, o como un asesor de las FARC dentro de este proceso de negociación con el gobierno colombiano? Nosotros tenemos a Simón Trinidad en la mesa de conversaciones. Hola, soy Sara de la BBC. Quería preguntar en qué punto de este proceso vamos a ver al alto de fuego, en qué punto de proceso lo vamos a tener. Y también para preguntarles cuántos militantes hay en las FARC ahora. El cese del juego nosotros lo vamos a plantear inmediatamente, nos sentemos a la mesa. El dato de cuántos somos en las FARC, somos muchos. Somos los suficientes para adelantar este proceso de confrontación con el Estado. El 8 de octubre, cuando empece el proceso, se cesa el fuego, ya, de su parte. Vamos a plantearlo. Vamos a pelearlo, mejor dicho. Vamos a discutirlo ahí en la mesa, pero es uno de los primeros puntos que vamos a decir también. Tenemos ya un punto definido que es el de tierras, pero también vamos a hablar del cese de juegos. Bilateral. Por favor. Lo que quería preguntarles era cuáles son las alertas o las alarmas que ustedes han identificado para que este proceso no fracase nuevamente y cómo volverlo un tema nacional más allá de la insurgencia y más allá del gobierno. O sea, cómo hacerlo un tema nacional. La trascendencia de los diálogos que se inician lo da el mismo hecho de la política exterior norteamericana que ha internacionalizado cualquier factor que tenga que ver con la insurgencia y con otros conflictos que padece nuestra patria. Nosotros hemos generado mecanismos en la mesa, están firmados y conocidos por la opinión pública, de trabajar y lo ratificó el comandante nuestro, el camarada Timo León Jiménez. No nos pararemos de la mesa hasta que tengamos un resultado feliz para el pueblo colombiano. Diego Bonilla, y les quiero hacer una pregunta para la FM de RCN Radio. Ustedes hablan de Simón Trinidad en la delegación para los diálogos de paz. Él está condenado en Estados Unidos. ¿Esto no genería complicaciones y tener un diálogo con Estados Unidos para que Simón Trinidad haga parte de esta delegación? Simón Trinidad es el símbolo de la dignidad de los luchadores populares de nuestra América. Al lado de los cinco héroes cubanos, al lado de los compañeros de Puerto Rico que llevan años y años de cárcel en el imperio, simplemente por su posición política. Simón Trinidad está condenado en Estados Unidos por ser de las FARC. y es una lucha permanente nuestra rescatarlo. Al lado de él, rescatar a Sonia, rescatar a Iván Vargas. Por eso, entonces va a estar como integrante de la delegación en la mesa, independientemente de las molestias que le pueda causar a quien le pueda causar. Por favor, Iván. Sí, Francisco Ramírez, Notimex, México. En el acuerdo general firmado en la mano está definido los países garantes y los acompañantes. Mi pregunta es si antes del 8 de octubre o después está abierta la posibilidad de que se acepten otros países acompañantes u organismos internacionales como acompañantes. Está planteada la posibilidad. Eso lo veremos en la mesa. Eso tiene que ser acordado con el gobierno. Pero sí, en cualquier momento puede aparecer cualquier otro acompañante o garante en esa mesa. Hay un tema, comandante, sobre el tema del narcotráfico. El narcotráfico está en puntos que se ha planteado por parte del gobierno para discutir. Por favor, mire aquí. Buenos días, soy Andrea Rodríguez de la Agencia de Prensa AP. Ustedes, yo quisiera volver un poquito a la pregunta de mi colega. Ustedes han hablado de desmovilización y también de desarme. ¿Qué les garantiza a ustedes que esta vuelta, entregar las armas, sí vaya a realmente funcionar para la paz en Colombia? Si han sido garantía de su lucha. Mire, en el país hay una situación bastante complicada. Lo que nos garantiza o lo que le garantiza al pueblo colombiano que lleguemos a esas etapas es la garantía de que el gobierno tenga esa voluntad política de alcanzar lo que nos hemos propuesto. En este tiempo, en este tiempo, donde hemos estado en un encuentro exploratorio, el gobierno ha planteado que sí está en disposición a hacer cambios estructurales dentro del desarrollo de este encuentro. Entonces, nosotros esperamos de que en las conversaciones nosotros logremos alcanzar esos objetivos. Nosotros tenemos toda la voluntad política para poder alcanzar estos objetivos. ¿Aquí de la primera fila, el que pidió la... ¿El que sigue? ¿No? ¿El que sigue? El que sigue. ¿Quién? No, ya, ya. Ah, bueno. ¿Sigue? Es que tengo un caso de votar en este momento porque hay dos noticias que están transmitiendo en directo esta rueda de prensa para todo el país. Y allí se ha hablado de un secuestrado que tiene las FARC de un joven de veintipico de años por la cual las FARC han pedido cerca de 200 millones. La familia los pagó, ahora piden 300 millones y está confirmado por diferentes fuentes que esta persona está en poder de las FARC. Ustedes han dicho que el comandante Alfonso Cano reiteró en febrero que no se acudiría al secuestro como fórmula de financiación o fórmula política, pero la familia de este joven, a quien nosotros podemos plenamente confirmar, afirma y sostiene que sí está secuestrado y está en poder de las FARC. ¿Cómo desvirtuar esta afirmación? En Colombia secuestra los órganos de seguridad del Estado colombiano, secuestran los paramilitares, secuestra la delincuencia común. Y todo quien lo hace, imputan a esos secuestrados a las FARC. En un momento dado se llegó a decir que nosotros teníamos 2.900 secuestrados. Se hizo un balance bloque por bloque, frente por frente de las FARC y resulta que salió totalmente falso esa imputación que se nos hacía. Entonces seguramente ahora francotiradores del proceso que se avecina comienzan a mover esto. Seguramente van a aparecer muchos más diciendo que están en poder de las FARC. Nosotros podemos garantizar en este momento que en un balance que se hizo y consulta a los frentes, ningún frente nuestro lo está haciendo. Sería violatorio de las orientaciones de las FARC. No es política de las FARC. Y eso lo podemos comprometer, nuestra palabra, ante el concierto internacional. Y estamos hablando de una fecha muy concreta que el comandante Jaramillo esbozó aquí de una directriz que salió publicada. Entonces, muchas de esas cosas pueden ser, digamos, manipuladas. ¿Sí? Sí, gracias. Soy Patricia Grado, Interprese Service. Por favor, quisiera, si puede, ampliar un poquito este tema de los cambios estructurales. Porque el primer punto que ustedes plantean para la mesa es un problema bastante amplio que es el de la tierra. Ahora, ¿esos cambios estructurales exigirían, por ejemplo, reforma agraria? ¿Qué otros cambios? En el encuentro exploratorio y en la agenda, pues, están planteados temas fundamentales para el cambio de las costumbres políticas del gobierno colombiano. Nosotros aspiramos a que todos estos cambios se lleven a cabo. Por ejemplo, tú hablas de la reforma agraria. Nosotros podemos hablar de cinco reformas agrarias que hay que hacer en Colombia para poder hacer un cambio realmente a la parte que tiene que ver con el campo, con la tierra. Porque en Colombia son cinco regiones, seis regiones, en este momento, por la situación misma de las locomotoras que están propuestas por el gobierno. Es muy diferente la reforma agraria que se puede hacer, por ejemplo, en la región del Pacífico a la región del Atlántico. Todavía faltan elementos para el desarrollo total de esas políticas. Falta infraestructura. Entonces, falta todavía que se le ven al máximo las locomotoras estas para la extracción de todos los recursos naturales que hay en Colombia. En Colombia no se ven, no se sienten. ¿Qué es lo que gana Colombia? Entonces, solamente Colombia es factor de extracción. Entonces, por lo tanto, los problemas de carácter social van a ser muy grandes. Ustedes todavía, o ya se sienten, esclavitud, podemos hablar. Ustedes, de todas maneras, tendrán que hacer una investigación muy profunda al respecto a esto. Nosotros alertamos de que esta situación va a estar bastante complicada. Insisto en el tema de uno de los puntos que es el narcotráfico. El narcotráfico, ¿cómo se va a tratar? ¿Cómo lo consiguen ustedes porque se les acusa de estar participando, de participar, digamos, en el narcotráfico en Colombia? Pero está en el tema de la mesa de negociación. ¿Esto cómo se va a discutir con el gobierno del presidente Santos? Nosotros siempre hemos señalado que el tema del narcotráfico ha sido una bandera de uso político por parte de los Estados Unidos y de sus aliados contra los que se le oponen. En el caso nuestro, entonces, nos acusan de narcoguerrilla y siempre hemos dicho no tenemos nada que ver con el narcotráfico. Desde 1993, en nuestra propuesta para un gobierno de reconstrucción y reconciliación nacional, tocábamos el tema del narcotráfico. Cuando en los diálogos del Caguán se hizo una audiencia internacional, usted debe recordar, donde se presentaron muchas propuestas para solucionar el tema del narcotráfico. Hicimos una propuesta para legalizar, ridiculizada en ese momento, ahora muy de moda en la discusión. Tenemos una posición clara frente al narcotráfico. Es el narcotráfico un producto, un negocio inherente del capital, sobre todo del capitalismo descompuesto como el que se ha dado en Colombia. Y ahí está preciso, para resolver el problema del narcotráfico, entonces tenemos que resolver los temas que tienen que ver con la pobreza en el campo, el primer punto. Y tenemos que resolver la producción de otras cosas que permitan al campesino vivir dignamente de su trabajo. Es en la misma idea que todos y todas puedan vivir dignamente de su trabajo sin necesidad de tener que acudir a ilícitos. Pero para eso es necesario grandes reformas. Una parte es legalizar, pero es fundamental la reestructuración de la producción en el campo. Gracias. Edwin Gutiérrez, de Noticias RCN. Insisto mucho en este tema, la participación de Simón Trinidad y Sonia están en cárceles de Estados Unidos. ¿Eso ya fue oficialmente solicitado al gobierno del presidente Santos? ¿Ellos van a estar de cuerpo presente aquí en La Habana en las negociaciones? ¿O desde la cárcel en Estados Unidos, no sé, vía satélite, van a tenerlos en la mesa? ¿Cómo se va a hacer realidad la participación de ellos en la mesa de negociaciones? Ustedes serán los portadores de esa noticia, de que las FARC ha tomado la decisión, como un símbolo de la patria y de la dignidad, tener a Simón en la mesa de diálogo. Eso es la primera prueba de fuego, porque es un tema muy difícil. Está en poder de una justicia que no es la nuestra. ¿Cómo se lograría tenerlos en libertad, o por lo menos ustedes aceptarían tenerlos vía satélite para que participen, o los quieren de cuerpo presente en La Habana? Esperamos escuchar la opinión de los delegados del gobierno cuando nos encontremos con ellos. Tenemos las mismas inquietudes suyas. Nuevamente para la FM de RCN Radio, insistiendo en el tema de Simón Trinidad. Si el gobierno colombiano dice que no es posible que él haga parte de los delegados, ¿esto sería un punto álgido en los diálogos? Y la segunda pregunta es, ¿todos los frentes están de acuerdo con este proceso de paz? Ustedes vieron ahorita en el video que se presentó, las FARC somos una organización democrática, más democrática incluso que la Cruz Roja Internacional, que nombra a su presidente. A nosotros nadie nos nombra, nos eligen. Y ustedes vieron que ahí estaba parte de su Estado Mayor y otros muy importantes comandantes que no aparecen en cámara para guardar la identidad por las operaciones militares. Pero fue un evento democrático, bastante amplio. Y les podemos decir, como se veía en el video, que no hay ningún asomo o resquicio, como a ese le hace filtrar a la prensa a algunos interesados en mostrarnos como un movimiento dividido en torno a la paz, que ha sido la bandera estratégica nuestra. Entonces eso no es cierto. Y podemos dar fe de eso, que más que nunca estamos totalmente unificados, la FARC, en torno a este proceso que iniciamos. En cuanto a lo del camarada Simón, sigue siendo un tema que hay que discutirlo en la mesa. Nada va a ser fácil en este proceso. Nada. Y muchas de las cosas que nosotros podemos decir a veces no gustan al gobierno, pero para eso estamos, para conversar. E inteligentemente tendremos que buscar las salidas acordes entre las partes. Entonces no hay problema, por difícil que sea que se presente, que no estemos dispuestos a conversarlos, a dialogarlos y a buscar la mejor salida para preservar la mesa, para preservar este proceso que se inicia, que incluso ustedes mismos como periodistas pueden ayudarnos mucho a cuidarlo. Yo los convoco a que le demos esa oportunidad de la paz a Colombia, a que informemos con la suficiente objetividad que no me cabe la menor duda. Hay una extraordinaria disposición en eso. Y si todos, como lo planteaba también nuestro comandante Timochenko, hacemos de esto un esfuerzo desde fuera y desde dentro del país, seguramente las cosas van a funcionar mejor. El presidente, expresidente Álvaro Uribe, al pronunciarse sobre este proceso que se inicia, fue muy crítico y muy pesimista sobre lo que podría ocurrir aquí. Y comparó a las FARC con las BACRIN, bandas criminales colombianas, al decir que los colombianos no verían con buenos ojos que se le diera la posibilidad de una participación política a guerrilleros de las FARC, porque igualmente habría que dársela en cualquier momento a las BACRIN y que las BACRIN fueron las contratadas por las FARC para cometer el atentado contra el exministro Fernando Londoño. Fueron las FARC las que contrataron a las BACRIN para cometer el atentado contra el exministro Londoño, que mató a dos personas, dejó heridas a muchas más. ¿Fueron ustedes? Mire, con respecto al tema que me pregunta, durante los últimos años han habido personajes que se han ubicado como francotiradores de la paz. Ellos mismos fueron los que crearon desde sus gobernaciones, crearon mecanismos de asesinos, crearon mecanismos paramilitares y ahora se apuntalan como los que dan la última palabra. realmente el país está a la espera de que estos personajes sean juzgados, sean llamados por las cortes y realmente paguen por todos los crímenes que han cometido. no por 10 o 15, sino por cientos de miles. Son personajes que aquí en nuestra América han venido cayendo. en Chile cayó Pinochet, Videla en Argentina y aquí en Colombia no pasa nada. Todo el mundo le dice, hombre, usted es un paramilitar, usted es un asesino y sin embargo nadie lo juzga. Todos los días presentan audiovisuales donde lo muestran a él y le determinan exactamente la vinculación con los grupos paramilitares y no pasa nada. Realmente ahorita se colocan como los defensores de la democracia y realmente son los que están eliminando al pueblo colombiano. Mauricio, pero no me contestó la pregunta. ¿Fueron las FARC quienes contrataron a las BACRIN para atentar contra el ministro Fernando Londoño? No. Sí, buenos días. Raimundo Urrecha de Radio Nacional de Venezuela. ¿Qué propuestas lleva la FARC a la mesa de diálogo en torno a su reincorporación a la vida política? O sea, ¿qué propuestas concretas lleva la FARC? Y una aclaración que quisiera, ¿habrá algún contacto antes del 8 de octubre entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la FARC? Nosotros tenemos claro que la forma de solucionar el conflicto implica resolver las causas estructurales de él, causas sociales, económicas, políticas, y en ese resolver esas causas pues necesariamente se resuelven los problemas nuestros, como parte del pueblo que somos. De manera que no hay un plan específico ni una solicitud específica de las FARC, sino sencillamente que se pueda vivir en Colombia en paz, que se hagan los cambios estructurales que se necesitan, que acordemos de verdad impulsar la construcción de la paz y sobre esa base no habrá ningún problema para llegar a esa meta. Sobre los contactos, pues, estamos en permanente contacto con el gobierno colombiano, este es un proceso que no empieza ahora, como ustedes saben, es un proceso que viene de meses en el encuentro exploratorio, que ahora entra otra etapa, pero necesariamente hay que ir coordinando algunas cosas y en esos contactos permanecemos. ¿Qué papel van a tener ustedes en la siguiente fase? Porque según nos explicaron o según explicó el presidente, pues, va a haber unas personas como plenipotenciarios y otras personas como detrás de la mesa asesorando. ¿Ustedes van a seguir cumpliendo ese papel? Y segundo, se sabe pues que en estos procesos es imposible ponerle tiempo, pero ustedes están pensando en estar cuánto tiempo sentados en la mesa, teniendo en cuenta que en menos de año y medio o en menos de un año ya tenemos que estar hablando de elecciones presidenciales y obviamente el tema de la paz va a estar presente en una posible reelección del presidente Santos. Sí, nosotros consideramos que no se puede poner un tiempo fatal para la cuestión de los diálogos. Esos errores se cometieron en el pasado, no pueden cometerse nuevamente. Nosotros hemos dicho que nos sentamos en la mesa y vamos a tratar por nuestra parte de agilizar todo y si el gobierno cree que puede hacer una serie de reformas en poco tiempo y se presta para abrir las compuertas de lo planteado por nosotros seguramente las cuestiones pueden agilizarse. Ahora, dentro del acuerdo mismo está que hay diez personas que pueden estar en la mesa de conversación cinco de los cuales son plenipotenciarios. Nosotros no sabemos si todos vamos a quedar ahí, pero ya hay una definición de algunos compañeros y ya aquí se daba incluso digamos alguna parte de quienes van a salir nuevamente. y en total las delegaciones puede ser hasta de treinta ¿sí? Tanto del gobierno como de las FARC porque ahí se necesitan equipos y se va a trabajar con bastante intensidad. Ahora no podemos decir no, es que esto se va a arreglar en dos meses, en tres meses, incluso en ocho meses. La vida es más rica que cualquier planteamiento y lo importante es que se vayan presentando resultados positivos y que el país los pueda ver y analizar. Seguramente ahí se tendrá un poco de paciencia porque llevamos seis décadas de una tremenda violencia contra nuestro pueblo y eso no se para de la noche a la mañana. Hay la voluntad de parte de las FARC. Consideramos que de parte del gobierno también la hay y podemos hundirle el acelerador en algunas partes, pero eso no depende única y exclusivamente de las FARC ni de la voluntad de sus hombres que están ahí como delegados. Esos son un poco de factores que inciden sobre la mesa. El tema de la reelección del presidente Sánchez. Yo prefiero no referirme a ese tema. Él anda en su reelección desde tiempo atrás. Nosotros no estamos ahorita pensando mucho en cómo poner a funcionar la mesa este proceso y no dejanos distraer de nada más. Tenemos que dedicarnos a defender lo que estamos construyendo. No somos politiqueros de turno y por lo tanto nos vamos a concentrar en la misión que es la que nos da nuestro pueblo, la que nos da nuestra organización de buscar la paz para Colombia. Por encima de eso nada más nos llama la atención en este momento. Por favor. Ana Teresa Badía de Radio Rebelde. Durante los últimos días el propio gobierno colombiano hablaba de los errores del pasado y usted es una frase que retoma durante este día desde su punto de vista cuáles serían esos errores del pasado que no deberían repetirse ahora en este inicio de las nuevas conversaciones. El error del pasado seguramente más importante es no darle la posibilidad a la paz que se convierta en la protagonista principal del país. Es permitir que la guerra y la confrontación armada sea la expresión de los cambios y los anhelos de sectores de colombianos que no encuentran otra forma de expresión. En la calificación de las experiencias anteriores hay toda una controversia política, histórica, sociológica. para las FARC todas las experiencias anteriores han sido positivas, han reafirmado nuestra voluntad de que la paz es el camino, de que la paz es la ruta. La palabra Caguán se volvió un demonio para sectores de la opinión pública nacional e internacional quien aspira... Estamos llevando ustedes en vivo esta conferencia de prensa aproximadamente durante una hora que hemos estado escuchando algunos de los dirigentes de este grupo guerrillero directamente desde La Habana contestando a preguntas de los periodistas anunciando que será el próximo 8 de octubre cuando comiencen las conversaciones con el gobierno